Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Ortiz y hago un video sobre Uber Relief aquí en la ciudad de Nueva York. Gente, vamos a hablar sobre este tema, este tema que tal vez para ti sea muy interesante ya que estás esperando o ya estás empezando con esta industria aquí en la ciudad de Nueva York que tal vez estos consejos o estos puntos puede hacer que tú lo estés cometiendo o puede hacer que no pero de igual forma te pueden ayudar de una forma u otra. Así que sin ni más preámbulos, vámonos con la intro y empezamos este video. Así que chicos, vamos a iniciar este video, vamos a hablar sobre uno de los primeros puntos sobre los errores que cometen los conductores de TLC aquí en la ciudad. Uno de estos puntos viene siendo de que muchos de ellos no les gusta estudiar lo que es el mercado de la TLC aquí en la ciudad. Muchos de ellos solamente están enfocados en lo que son las plataformas, dígase Uber o Lyft y no se enfocan en conocer lo que son las bases regulares o solo las bases de voucher u otras ramas que pueden existir en esta misma industria. Que si eres una de esas personas que no le gusta lo que las plataformas están cobrando es un por ciento que actualmente está cobrando más que el conductor, pues una de estas ramas, dígase cual una de estas bases, ya sea base regular o sea para voucher, te puede ir un poquito mejor porque puedes solamente pagar semanar un monto fijo y lo demás solamente sería para ti. Actualmente la persona que estudie y conozca bien este mercado le puede ir muchísimo mejor fuera de las plataformas que con la misma plataforma. Obviamente actualmente las plataformas son consideradas como altos volúmenes en viajes, por ende muchos de ellos solamente se enfocan en estas dos plataformas, pero aún así muchos de los conductores se viven quejando de la misma que no doy por entender de por qué si algo no te sientes cómodo, por qué lo sigues haciendo. O sea, conoce otras ramas, conoce otras fuentes de ingresos que te puede brindar esta industria de la TLC aquí en la ciudad y créeme que te da un poquito mejor conociendo estos lados que tal vez tú no conocías o no te gustaría conocer. Si lo conoces, dale la oportunidad una o dos semanas, que ojo, no es un tiempo prudente, pero te puede ir dando una idea de qué es lo que es con que lo... El siguiente punto es que muchos de ellos solamente se enfocan en lo que hace el otro conductor o la otra persona. Esto es un error grandísimo que hacen muchos de los conductores que actualmente, no solamente aquí en la ciudad, pero también en otras ciudades. Este es el error más común que podemos ver en los conductores de la TLC, porque se enfocan en lo que hace fulanito y lo que hace fulano X. Esto no es algo que realmente te vaya a favorecer un 100%, porque lo único que yo te puedo decir a ti es que te va a favorecer 100% más es enfocándote en tus números, en tus números que tú vayas a necesitar para poder echar para adelante en esta industria. Así que con este consejo, enfócate en ti, ve a donde tú vas y olvídate de los demás. Que la otra persona hizo 500, que la otra persona hizo 400 en tanto tiempo, en tanta hora, olvídate de eso. Enfócate en ti y obviamente es un punto de lo cual te va a dar más fruto más adelante. Así que... El siguiente punto que te puedo dejar saber, de lo cual muchas personas todavía no lo hacen, es que muchos de ellos no estudian su área. Gente, esta es una de las estrategias o una de las formas más valiosas que tú puedas tener si tú estudias tus áreas o tu área. Me explico. Si eres una persona que vives en el Bronx y tú ves que las plataformas te mantienen en Manhattan, Queens, Brooklyn, estudias esa zona, estudias esa área, estudias a qué hora salen viajes en cada lugar, a cada hora, en las horas muertas, en las horas que te pueden salir viajes buenos. Estudias todo eso. No solamente te concentres en Manhattan, que es lo que muchas personas están haciendo ahora, muchos conductores de la tele se están haciendo ahora, o siempre que se mantienen en el área de Manhattan, en los lugares de hoteles, en los lugares que posiblemente le puede salir un viaje bueno. No te voy a decir que no, pero para tú perder el tiempo en esa zona, simplemente enfócate en hacer tu estrategia porque lo que le puede funcionar a uno no te puede funcionar a ti, pero enfócate en ti. Enfócate en lo que a ti te puede funcionar. Un ejemplo, si eres de esas personas que se mantienen en Manhattan, en la 42, en la 30 y pico, en los hoteles, cerca de los hoteles, trata de hacer por unas dos semanas corridas algo diferente. Busca una estrategia nueva, busca una forma de trabajo nueva que te pueda funcionar en esa industria y que te permita ver otros resultados. Eso es algo que yo siempre he hecho en esta industria, desde que me di cuenta de que muchas personas están haciendo lo mismo, pues yo obviamente hacía lo contrario. Si yo sentía que una persona o muchos drivers se mantenían en un lugar o hacían o iban a dirección a un lugar, yo hacía lo contrario y por ende siempre me he mantenido con viajes constantes hasta en horas muertas. ¿Por qué? Porque estudié mis zonas, estudié mi área, estudié lo que son las diferentes áreas donde muchas, a cualquier hora puede salir aunque sea un viaje corto, por decirlo así. Esto es algo que te va a mantener con fluidez durante el tiempo de trabajo. Por eso hay muchas personas que actualmente están todavía haciendo la X cantidad de dinero que siguen haciendo porque tienen su forma de trabajo y saben y conocen los lugares donde le puede salir esos viajes que tal vez tú estés esperando parado en otro lugar. Así que ha algo nuevo, algo diferente y tú a veces que en esta industria vas a echar para adelante. Así que estos son los puntos que yo puedo considerar que los errores que pueden cometer muchos conductores aquí en la ciudad de Nueva York. Si te gustó el video, obviamente déjame un thumbs up, una manito arriba, coméntame qué te parece este tema. Si tienes alguna opinión sobre la misma, obviamente también déjamelo en los comentarios y compártelo con esa persona que le pueda interesar este video. Así que gente, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!